¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Pokémon Negro. En la parte anterior, después de estar un ratillo más por la Ruta 5, ya cruzamos el Puente de Fallenza y llegamos hasta Ciudad Fallenza. Allí nos encontramos con Cheren, que estaba hablando con el líder de gimnasio, y el muy majo nos estaba echando la culpa de que se escapase el Equipo Plasma porque, debido a nosotros, se había bajado el puente. Y es como, ¿qué culpa tenemos, señor? Así que nada, si queremos retar el gimnasio, tenemos antes que detener, como siempre, a los del Equipo Plasma. Por lo que vamos a continuar. Habíamos empezado un poquillo ya a explorar la ciudad, nos enfrentamos al famoso Carlos. Y sí, ya nos había evolucionado Blitzel. Si aquí le tenemos... ¡Ah, sí! Herder, el pobre, estaba un poco... Bueno, ahora me paso por el centro Pokémon. Vale, ya están todos al 27. A ver, vamos a ver un poco esta zona. Dicen que cruzando el océano hay gente y Pokémon de lo más variopintos. Con la niña creo que ya había hablado. Mercado de Fallenza. Esto grandecito. Mercancías de lugares remotos llegan hasta Ciudad Fallenza. Así es el mundo. Todo está conectado. Muy buenas, joven. Todo género de primera. Una botella de leche mumu a 500 Poké. ¿Qué tal una para el viaje? Era Poké, ¿no? El dinero. Eh, no, no quiero, gracias. Aunque curaba bastante la leche mumu, pero no, no. Muchas gracias. Vuelve cuando quieras. Y por cierto, nuestra leche mumu es género de primera 100%. Tan fresca como recién ordeñada. Has venido en el mejor momento. ¿Quieres saber algo bueno? Eh, sí. Pues enséñame un Pokémon que supere el nivel 30. Oh, no. Aún te queda mucho. Cuando hayas entrenado más vuelve a hablar conmigo. Bueno, supongo que cuando hayamos hecho ya el gimnasio más o menos alguno de mis Pokémon habrá llegado al 30. Vengas cuando vengas, siempre tienen verdura de temporada. ¡Es fabuloso! Hay ciudades que cambian mucho según la estación del año. Y por eso exportan género de lo más variado. Las medicinas tradicionales que he extraído del extranjero van genial. Aunque a los Pokémon no les gusta mucho el sabor porque amargan un poco. Ah, sí, sí, sé de qué habla. Hay extrañas medicinas tradicionales que curan a los Pokémon. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Sí, estas cosas creo que... No sé si era más barato que las hiperpociones y eso, pero... Claro, el problema es que te bajan la amistad. Por cierto, hay una cosa que quiero mirar en las EMT. ¿Tengo ya la EMT de retroceso o aún no? Ah, no, no la tengo. Es que en cuanto la tenga, a Herdier se lo tengo que enseñar. Lo siento. Un hombre llamado Carlos se lo ha llevado todo. ¿Carlos por qué? A ver, ahí hay un objeto y no sé cómo cogerlo. ¿Tengo que entrar por la izquierda? ¿Se puede entrar por la izquierda? Oh, sí que se puede. Verla grande. Creo que eso es de vender. Vale, el mercado lo hemos visto ya más o menos... Al lado de los almacenes frigoríficos, podrás encontrar niños que se dedican a atrapar y a entrenar Pokémon. Ah, o sea que también hay un sitio para entrenar por aquí cerca. ¿Por aquí a dónde se va? Vale, creo que lo de los almacenes es por ahí abajo, así que antes vamos a ver lo que nos queda en la zona superior. Eh, ¿esta casa la habíamos visto? Sí, sí, aquí sí hemos estado. A ver... Hostia, salimos a otra ruta. Dios mío, hay muchos sitios a los que ir. Ultra Ball, vale. Sí, bueno, luego al final yo casi siempre uso solo Poké Ball. Es la costumbre. A ver, por aquí hay algo más también. Ah, vale, aquí está lo del gimnasio. El líder del gimnasio, Yacón, se encuentra ocupado en estos momentos. ¿Podrías volver más tarde? Vale. ¿Y en la zona superior hay algo? Vale, no sé por qué creía que iba a haber un objeto ahí. Hay un señor en la ruta 6 que está buscando un Pokémon legendario. Si el tema te interesa, habla con él. Por un momento creía que se refería a N. Al que por cierto hace un tiempo ya que no vemos. Bueno, no tanto le vimos antes del anterior gimnasio. Muchos visitantes de este mundo han dejado objetos escondidos por doquier. La zona anexo es un lugar único. Ah, sí, eso era algo de... Sí, de la conexión. Me ocurrió algo más allá del puente. Yo me había perdido. Y vino a ayudarme una persona a la que no conocía de nada. La vida consiste en ayudarse, ¿no crees? Por cierto, no sé por qué esta señora parecía el texto tan lento. Viver es hacer uso del tiempo que se nos ha dado. Y no se puede volver atrás. Nunca lo olvides. A menudo, la gente espera obtener una recompensa por sus actos. Pero hay que ayudar sin esperar nada a cambio. El mero acto de ayudar ya es una recompensa en sí mismo. ¿Crees que se puede conocer a todas las personas del mundo? Eh... Hombre, es un poco complicado. Ya ve. En cambio, tú has conocido a tu equipo, ¿no es cierto? ¿Y si le digo que sí? Por supuesto, yo también lo creo. Es un poco complicado, es que no hay poca gente en el mundo. La próxima vez que vaya a la zona anexo, pienso darles una alegría a todos con mi poder regalo. Sí, bueno, no vamos a tocar la zona anexo, pero... La felicidad es algo efímero. No existe la felicidad eterna, así que... Carpe diem. Tío, este sitio casi parece una secta. Mejor nos vamos de aquí. Vale, entonces solo nos queda o ir a la ruta 6, que supongo que a partir de X zona no podremos avanzar más. O a los almacenes frigoríficos. Supongo que primero iré a los almacenes y antes del gimnasio, si hay algunos entrenadores en la ruta 6 que me pueda enfrentar, pues me acercaré. Vale, pues vamos hacia abajo, hacia la zona frigorífica. Creo que habían dicho que aparte de lo del equipo plasma, también hay algunos entrenadores normales, ¿no? Por cierto, no sé si... Como le quité el objeto a... A Blitzel, o más bien ahora... ¿Sepstrike o algo así se diría? No lo sé. No sé si tengo alguna otra cosa que le pueda dar. No veo ninguna cosa así que pueda darle. Bueno, pues por ahora le dejamos sin objeto. Vale, almacenes frigoríficos. Los operarios adultos cargan peso con la ayuda de los Pokémon. Nosotros, en cambio, unimos fuerzas con ellos para cultivar nuestra amistad. Venga, vamos a estrenar a nuestra evolución. Derek. Bueno, tenemos Nitrocarga. Ya digo, me encanta el diseño de este Pokémon, la verdad. Eh, en serio. Que tienen a ti también. Bueno, pues nada. Creí que iba a hacer protección, la verdad. Me da bastante experiencia. Garrablast. Vale, tú eres tipo bicho, se ve. Pero no sé si tiene otro tipo. ¿En qué evolucionaba este Pokémon? No me acuerdo. Joé, si no fuese por eso, la habría matado. Ataque rápido. Creo que ya no tenemos Pokémon, ¿no? ¿Solo hará este? Mmm, veo que tú te llevas mejor que yo con tu equipo Pokémon. Dicen que los Pokémon que se encuentran alrededor de los almacenes frigoríficos han llegado en barco desde otros países. ¿Te lo imaginas? Pero eso no es destruir el equilibrio natural y esas cosas. A ver, le voy a curar aunque sea el veneno para ver si por lo menos le puedo subir a nivel 28. Tengo aquí algo aquí, Antídoto. Por lo menos para que me aguante otra batalla. Oh, hola. Un casco es un objeto muy importante para nosotros, ya que nos protege de los golpes. Deberías darle a un... Deberías darle uno a un Pokémon de tu equipo. Ah, esto creo que era que cuando te golpeaban físicamente se hacía un poco de daño, ¿no? El... El rival. El casco dentado es un objeto muy extraño. Si yo fuera tú, le daría uno a un Pokémon de tu equipo. Cuando un Pokémon lo lleve y un enemigo lance un ataque físico, también este recibirá daño. Los ataques físicos son movimientos en los que se golpea directamente. Pues mira, ya tenemos objeto que darle. Antes que estaba buscando uno. ¡No, tirar no! Casi la cago enormemente. Vale. Oh, hola. Mi padre trabaja en el gimnasio, y ahí es donde entreno yo. Por un momento, no sé por qué mi mente había pensado que con lo de que trabaja en el gimnasio, era hijo del líder. Pero no, será hijo de uno de los entrenadores de ahí. Hostia, no me acordaba que este Pokémon era de esta generación. Creía que era de alguna más adelante. Bueno, a nosotros nos viene bien que nos saquen tipo bicho. ¿Por qué dejo a todo el signo de vida? Ah, muy bien, se acaba de morir el solo. Vale, genial. Ay, Diubel. No sé si voy a sobrevivir a este. Vale, sí. Deberíamos poder vencer. Papá, no he podido ganar. Pobrecito, parece que le hemos destruido los sueños. De vez en cuando reto a mi padre. Esos combates sí que son épicos. A ver, ya está el 28, así que vamos a cambiarle. Venga, Libani, que hace tiempo que no... Que no le usamos. Se puede llevar un poco de equipaje con los Pokémon o un montón de equipaje en barco. La verdad es que cada método tiene sus ventajas, ¿no crees? Joder, qué casualidad. Es que tenía pinta de que era un sitio donde iba a haber... objetos, vale. Bueno, este será un entrenador. Ah, no. Si cruzas la valla por este punto, podrás llegar hasta los almacenes frigoríficos. ¿Ah, en la papelera? Es la primera vez que encontramos algo en una papelera. Eh, vale, esto siempre me da lo mismo. Bueno, aquí también hay Pokémon salvajes. Eh, por este lado... Un éter. A ver... Oh, mira. A ti no te tenemos. Sí, este es uno de esos Pokémon de diseño cuestionable. Este y su evolución. Eh, joder, y voy yo y saco un tipo planta. Bueno, vamos a intentarlo igualmente. ¿Por qué creo que voy a matarle? Ah, pues no. Neblina creo que lo que hacía era anular las subidas de stat y esas cosas. Es que no es un movimiento que nunca haya usado, la verdad. Ah, mira, genial a la primera. Pues vamos a ver los datos. Pokémon nieve fresca. Creí que iba a ser Pokémon helado. Por obvias razones. Lanza un aliento de 50 grados bajo cero. Crea bloques de nieve y es capaz de lograr que nieve a su alrededor. El tipo hielo siempre ha sido uno que me ha gustado, la verdad. El hielo y el planta diría que son de mis favoritos. Vale, aquí. Buceo, gol. Vale, este sí es entrenador. Estás en los almacenes frigoríficos. Vas a ver el fresco que hace. ¿Me vas a sacar tipo hielo? Edmine. Vale, no. Menos mal. Estaba temiendo por Libani. Por cierto, no sé si Libani aún le tengo con la campana alivio. Que ya nos da un poco igual, pero... Precisamente no sé si debería pasársela a Herdier, la campana alivio, porque... Ya dije, cuando tenga retroceso me gustaría dárselo. Ya que cuanto más amistad tenga... Hostia, más fuerte. Espera, el bicho hace poco al lucha. Una cosa que no sabía. Bueno, él también me ha hecho poco a mí. O sea, que se hacen poco entre sí el bicho y el lucha. No lo sabía. Cosa más rara. Ahí, se ha quedado casi. Fresco, se me ha congelado todo. Incluso los almacenes frigoríficos están llenitos de entrenadores. A ver, yo quiero esto. Proteína. Adopar a los Pokémon. Vale, pues tenemos que volver. Vale, conseguimos salir sin más Pokémon. ¿Tú eres entrenador? Oh, hola, Cheren. Adri. No me puedo creer que los del equipo Plasma estén aquí dentro. No me gusta nada el frío, pero no nos queda otra que entrar a buscarlos. Ay, pobrecitos. Adri, ¿entramos a buscarlos? Ah, vale, o sea, ¿este es el almacén? Jakon también está buscando a los del equipo Plasma y por alguna razón parece que os tienen alta estima. Joder, pues no lo parece. Algo me dice que ahí arriba había un objeto, bueno. Me estoy acordando de lo que dijo el campeón Pokémon. ¿Será cierto eso de que un buen entrenador debe tener alguna otra motivación aparte de hacerse fuerte? Por mucho que lo pienso, no logro entenderlo. ¡Qué fastidio! En fin, dejemos de perder el tiempo y empecemos a inspeccionar el interior. Pero tú ayúdame también, no te quedes ahí de pie, Cheren. Juguemos un rato en los almacenes frigoríficos, ¿no? Como está todo congelado, podemos deslizarnos y eso. Ah, sí, los típicos puzles del hielo. Mayabol. ¿Aquí también me puedo deslizar? Ah, sí. Ah, no, aquí no. Espera, ¿solo me deslizo si corro? Ah, no, vale. Me había confundido. Sí, pero tampoco es que aquí podamos hacer mucho. Tendremos que venir por aquí. Cuando hace frío hay que abrigarse. Sabiduría popular. Sí, bueno, mi personaje no es que vaya muy abrigada, precisamente. Oh, vaya. Bueno, creo que voy a tener que cambiar. A no ser que prefiera que me revienten a Libani. Vamos a sacar a Palpitoth, venga. No, no me quita mucho. Parece que Palpitoth es como medio tanque. Parece que aguanta más o menos bien los golpes. Eso sí, como le hagan algo tipo planta le reventarán, pero... Ah, sí, la campana concha. Timbur, no tengo nada eficaz, no. Buah, de otro golpe ya está muerto. No, la verdad es que desde que ha evolucionado Palpitoth parece que lo hace bastante bien. A ver cuándo llegue a la última evolución. No sé qué nivel evoluciona. Sé que todos serán al 30 y algo. No creo que haya ninguno que evolucione más allá del nivel 30 y pico. Agua lodosa, hostia. Sí, sí, sí. Yo quiero eso. Sí, el único problema de agua lodosa es que creo que en los combates dobles doy también a mi compañero. Creo. De todas formas, le voy a quitar rayo burbuja. De todas formas, seguramente agua lodosa se lo acabe quitando cuando tenga surf. De donde no hay, no se puede sacar. Eso también es sabiduría popular, creo. Voy a compartir mi sabiduría. Si congelan a un Pokémon de tu equipo, usa con él un movimiento de tipo fuego y podrás derretir el hielo. Sí, pero eso solo vale en... En combates dobles, ¿no? ¿O te lo puedes hacer a ti mismo en el propio combate? No lo sé. Vale, el Iban y ya está al 28. Ah, palpitos también había subido. No me había dado cuenta. No sé si Tranquil es la mejor opción aquí. Con los tipos hielo que me pueden sacar, pero... Vaya, tienes agallas para retarme en un sitio tan frío como este. Venga, vamos a combatir y entraremos en calor. ¿Qué me sacas, Kill? Vampur. Bueno, mientras no tenga un ataque tipo hielo, debería estar bien, más o menos. Ah, menos mal. Esas pocas veces que tengo suerte y de verdad me he pegado dos peces. Vale. Lo bueno, tengo ventaja de tipo. Lo malo es que me puede hacer avalancha. Ay, casi. O esto. Ah, buah, me ha quitado mucho menos de lo que esperaba. Creía que me iba a quitar más de la mitad de la vida. Carra rápida. Podías activarte cuando no utilizo ataque rápido. Mi cuerpo ha entrado en calor, pero la derrota me hiela el corazón. Qué poético. Estoy acumulando reservas de energía para aguantar mejor el frío. No es que haya engordado, porque sí. Eso que te quede bien claro. Sí, claro. Quiero mirar... ¿Jerdier qué objeto lleva? Ah, la moneda muleto. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser intercambiarles la moneda muleto y la campana libio a Jerdier y... Y libani. Vale, ya está hecho. Así, cuando ya tengamos retroceso, Jerdier pegará unas hostias muy fuertes y sin necesidad de que se lleve daño extra. Eh, vale, sí. Tenemos que ir por ahí arriba. Eh, ahí hay un objeto. No había visto yo eso antes. Hostia, esta MT está bastante bien. Lo único que como ya nos ha aprendido agua lodosa, no sé si nos va a interesar esto. Pero no sé si alguien más... No creo, sería raro que alguien más lo aprendiese. Eh, nada, efectivamente solo puede palpito. Sí, de todas formas quiero compararlos, lo más seguro es que se quede con agua lodosa, pero... Sí, el problema de agua lodosa es esto, que puede fallar. Eso es lo único que no me gusta y la razón más probable por la que en cuanto tenga surf se lo cambiaré. Vale, está bien saberlo. No sé si quitarle supersónico, sinceramente. Es que casi no lo usamos y para las tres veces que lo usamos casi nunca le hace efecto al enemigo. Eh, mira, le se lo voy a quitar y ya está. Si alguna vez necesito que acierte el golpe de forma segura, utilizo escaldar y ya está. Eh, después de un rato perdida, porque no sabía cómo avanzar, me he dado cuenta de que puedo adentrarme aquí. No sé por qué pensaba que estaba en un nivel superior y no podía acceder. Soy idiota. En fin, bueno, sigamos avanzando. Ah, entrenador. Incluso en los almacenes frigoríficos, mi corazón arde con fuerza. Cassiano. A veces me pongo a pensar, ¿la viga o lo que llevan consigo es parte de su cuerpo? Porque si no, ¿por qué siempre lo llevan con ellos? Uf, este sí que me da un poco más de miedo que me haga algo tipo roca. A ver, si aguanto un golpe. Vale, creo, no sé por qué... No sé por qué me ha hecho eso, pero creo que si me hubiese hecho algo tipo roca me habría matado. Seguramente. Ay, casi. Gran frase, oh no. Hay Pokémon que se sienten mejor en lugares fríos y otros que prefieren el calor. Los hay para todo, como las personas. A ver, no sé si debería curar un poquillo a Tranquil. Venga, una super poción y yo... En estos almacenes frigoríficos está el mejor entrenador de Pokémon de tipo hielo. Yo mismo. ¿Y quién saca un tipo volador? Yo. Rex. Bueno, voy a intentar a... No lo sé, es que no sé cómo va a salir. Intentar vencer a este. Creo, creo que mejor cambie directamente. Venga, tocino. Es hora de brillar. Venga, tocino. Pobrecito. Ya, tocino está despertando su instinto asesino. Bien, ya ha subido de nivel. Vale, no tengo nada necesariamente eficaz. Sí, otro nitrocarga mismamente. Vamos, podía haber usado fuerza o algo de eso, pero temía dejarle a uno de vida. Vaya, hombre. A lo mejor tendría que ir a entrenar al gimnasio de Ciudad Teja. Creo que decía eso. El líder del gimnasio de Ciudad Teja usa Pokémon de tipo hielo. Deberás tener el cuerpo y la mente preparados para el frío. Bueno, creo que tocino se lo va a pasar bien ahí. Oh, antihielo. A ver, Tranquil, ya está el 28. Al final no sé para qué le cura. Venga, Herdier, lúchate un poquillo. Vale, ahora sí puedo acceder por la parte superior. ¡Combate! ¿Qué le ocurre? Operario Sebas. Pues todo el mundo aquí tiene un timbur, ¿o qué? Creía que iba a haber más Pokémon tipo hielo. Oh, vaya. Sí, no es la mejor opción. Bueno, al menos soy más rápida. Vale, no esperaba matarlo de un golpe. El problema de Claro es que yo también me he hecho bastante daño. Joder, Herdier. Joder, ¿por qué? Y como no, un crítico. Sí, sí, Herdier. Creo que te vas a ir a descansar un poco. Hmm. ¿A quién sacamos? Tranquil. Tranquil. Y ahora que lo pienso no tengo muchos... Counter contra tipo lucha, quitando Tranquil. El problema es que a Tranquil le hace realmente daño neutro, debido a que es tipo normal volador. Es que normalmente yo siempre en mi equipo tengo un tipo psíquico, pero esta es una de esas opciones que no lo tengo. ¿En serio? Bueno, me voy a intentarlo. Joder. Estamos fallando mucho en esta batalla, ¿eh? Bueno, pues la oportunidad que teníamos de ganar ya se ha ido por ahí. Eh, Tocino, ándame tú. Joder, este tío me ha dejado a dormir. Mis Pokémon hechos una mierda, la verdad. Eh, Nitrocarga, sí. Sí, realmente Tocino tiene tres movimientos que son eficaces contra el tipo hielo. ¡Qué frío! No es un hombre de muchas palabras, ¿no? ¿Sabes? Aquí hace mucho frío. Sí, me he dado cuenta. Bueno, en realidad mi personaje no se ha dado cuenta, porque sigue yendo en tirantes y pantalón corto. Sí, aquí debe ser donde se esconden los del equipo plasma, pero esto lo vamos a dejar ya para la siguiente parte, porque ya vamos bastante bien de tiempo. He aprovechado ya también para acercarme rápidamente al centro Pokémon y dejar a todos recuperados, porque los pobres Herdier y Tranquilo estaban un poco hechos mierda. Así que vamos a guardar rápidamente y aquí se quedaría esta parte de Pokémon por esta ronda. Ya en la siguiente, pues ya haremos lo del equipo plasma y supongo que también nos dará tiempo, creo, a hacer el gimnasio, no lo sé. De momento mañana nos tocaría continuar con el homaque de Polka y seguir viendo escenitas. Así que nada chicos, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás, y adiós. No se supone que sois tan fuertes...